¡Suscríbete al canal! Con unas placas solares que están alimentando una batería y que te conectas ahí, hasta aquí en medio del campus. Está bien eso, la gente puede venir y puede enchufar ahí la batería para cargar el móvil, el ordenador, no sé, bastante útil. El proyecto Trílec fue instalado en el Ágora de la Universidad Jaume I al principio del presente curso 2012-2013. Se trata de la instalación de árboles solares que proveen de energía 100% renovable a estudiantes, personal y visitantes del campus. Este proyecto ha sido ejecutado íntegramente como proyecto final de carrera de dos estudiantes de diseño industrial. El proyecto se basa en una estructura en forma de árbol de unos 4 metros de altura que incorpora tres placas solares y sus hojas. Estas placas solares alimentan dos materias de condensadores alojadas en su base. De esta forma, el dispositivo tiene 6 horas de carga autónoma, de manera que cualquier persona puede venir y cargar su móvil, su ordenador o cualquier dispositivo electrónico mediante unos enchufes que tiene acoplados en su base. También puede funcionar como iluminación por la noche ya que tiene 4 horas de luz. El TriLEC es uno de los 16 proyectos puestos en marcha dentro del e-Living Lab, iniciativa promovida conjuntamente por la UJI y Spitec y financiada por el anterior Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Si bien esta fase de los árboles de TriLEC ha sido instalada en la UJI, la idea es que el proyecto salga paulatinamente hacia otros espacios de Castellón y su provincia y tiene como objetivo ser un espacio orientado a activar, impulsar y extender la capacidad creativa e innovadora en tecnología de emprendedores, empresas, ciudadanos y ciudadanas de la sociedad castellonense. Gracias por ver el video.